Te voy a cantar mi amor Estos humildes brazos dedicados para ti Y a tus hermosos ojitos Que no hay otros en el mundo más lindos y más bonitos Desde que te conocí Te traigo mi pensamiento Yo quisiera tener alas Y así volar por el viento Para caer en tus brazos y poder estar contento Tus lindos ojitos Me tienen ilusionado Quisiera que en poco tiempo Estuvieras a mi lado Para besarte y amarte Como nunca te han amado Y como nunca te han amado mi amor Te voy a cantar mi amor Esto es humildes brazos dedicados para ti Y a tus hermosos ojitos Que no hay otros en el mundo más lindos y más bonitos Lindo Desde que te conocí Te traigo mi pensamiento Te traigo mi pensamiento Yo quisiera tener alas Y así volar por el viento Para caer en tus brazos Y poder estar contento Tus lindos ojitos Tus lindos ojitos Me tienen ilusionado Y así volar por el viento Quisiera que en poco tiempo Estuvieras a mi lado Para besarte y amarte Como nunca te han amado Y así volar por el viento Y como nunca te han amado mi amor Yo te voy a entregar Todo ese sabor Y la vuelta de Manolita Vuelta la vuelta Vuelta la vuelta Vuelta la vuelta Vuelta la vuelta Tus lindos ojitos Me tienen ilusionado Si eres tiempo por el viento Estuvieras a mi lado Para besarte y amarte Como nunca te han amado Y sigue el sabor Pero mira que sabor te traigo Manolita y chiquitita Para que sufra Para que sufra Sufre, sufre Pero se aprende Los bailes De la cumbia De hecho los ojos Los que tienes harina joven Y estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura Ha deslumbrado Con tus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar El amor es Que chulada De mujer Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que sabor, que amor Que sabor, que amor Voy a ella, voy a ella Es tan bonita Parece que estoy soñando Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Y así, mi amor Nos vamos recorriendo Todo Chile Déjale De punta a punta Como lo querías, manolito Como lo querías Con sabor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Y son los teclados De Alejandro Tapia Que suenan así, compás Supre, supre Pero salve, salve Chiquita Y arriba, mi gente Palmas arriba Todo Palmas arriba Arriba Palmas arriba Todos Palmas arriba Arriba Palmas arriba Brazos arriba Fuerte que no se escuchan Palmas arriba Brazos arriba Fuerte que no se escuchan Y al viento 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 Así te quiero en Tijuana Siempre arriba Al ritmo de los bailes de la cumbia Tu nuevo grupo musical Y un saludito cariñoso Para Producciones Bravo Presente también esta noche acá en Tijuana Para los amigos bravos Suena y dice más o menos así Janito Cuando quiera Para todos los vaciladores De Rancagua, de Linares, Santiago también ¡Ay! Vacila, vacila Pero se aprende compadre Y no me trae de mi sabor ¡Vacílate! ¡Mueve, sí! Y ando alegre, ando contento Tengo ganas de bailar Tengo ganas de andar conmigo Se tiene que acomodar Ando alegre, ando contento Tengo ganas de bailar Tengo ganas de andar conmigo Se tiene que acomodar Una chica va a empezar Y aquí la va a combinar Una chica por cada lado Un bocan hasta un mezcal Que el ambiente va a empezar Ya se empieza a calentar Vacilando con los bailes ¡Vamos todos a bailar! ¡Y eso! ¡Ya vacila con los bailes, compadrito! ¡Hey! Y arriba mi gente Báilando y gozando ¡Vamos a zumbar! Y a mover, a mover A esa cadera ¡Sabor! Yo no sé bailar un poquito Me dejó caer con dos Me dejara andar conmigo Yo me aseguro No sé bailar un poquito Me dejó caer con dos Me dejara andar conmigo Yo me aseguro Una chica va a empezar Y aquí la va a combinar Una chica por cada lado Un bocan hasta un mezcal El ambiente va a empezar Ya se empieza a calentar Vacilando con los bailes ¡Vamos todos a bailar! ¡Y eso! ¡Echale viejito! ¡Y oscila, oscila, oscila! ¡Ay, amor! ¡No me cogerá color! Una chica va a empezar Una chica por cada lado Un bocan hasta un mezcal El ambiente va a empezar Ya se empieza a calentar Vacilando con los bailes ¡Vamos todos a bailar! ¡Y la palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma, la palma! ¡Y ahí está, y ahí está! ¡Vamos todos! ¡Y en la guitarrita, la guitarrita! ¡Que yo te quiero siempre arriba, mi amor! ¡Esta noche, esta noche! ¡Esta! ¡Ahí no más! ¡Hey! ¡El grito, 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 grito! ¡Esa luz se lleva, salud! ¡Hey! ¿Se cansaron o no?